¿A quién voy a tener que esté a mi lado? Cuando ya te hayas ido de mi vida En varias ocasiones he notado Que vienes insinuando tu partida ¿A quién le voy a hablar que me comprenda? Si llegas a quitarme tu presencia A nadie porque a nadie ha de importarle La pena que me dejes como herencia ¿A quién le voy a dar mis alegrías? ¿A quién voy a tener si es que no estás? ¿A quién le voy a dar mis buenos días? ¿A quién, dime a quién si es que te vas? ¿A quién le voy a hablar de mis tristezas? ¿A quién, dime a quién si tú no estás? ¿A quién le voy a dar mis alegrías? ¿A quién, dime a quién si tú te vas? ¿A quién le voy a hablar de mis tristezas? ¿A quién le voy a hablar de mis tristezas? Si logras realizar tus intenciones Inútil la desea que yo pretenda Con ruegos evitar que me abandones 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 No, 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 no'm ¿A quién le voy a hablar de mis tristezas? A creer las tradiciones Con ruegos evitar que nos voices Acordó que nos despediremos